Lo del conflicto con Joan Planas... ¡Neeh! Yo llevo sudando de Joan Planas bastante tiempo, no sé tú... A mí me parece un subnormal. Vale. Esto es opinión de Roma y yo no entro a eso. Ah, y otra... No, 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 es mi opinión. De hecho, bueno, no es una opinión, es un hecho, es un subnormal. Hola, ¿qué tal? Soy Joan Planas. ¿Cómo no voy a contestar? Un youtuber con casi 300.000 suscriptores y el otro con 600.000 te llaman subnormal en directo sin ningún argumento, aunque dicen que es un hecho, ¿eh? ¡Cuidado! ¿Y tú crees que yo me voy a quedar callado cuando sabes que tengo razón? ¡Ja! Pero si mi hobby entre vídeo y vídeo es desmontar a Macarrillas que se les ha subido la fama a la cabeza, que Roma Gallardo tiene más audiencia que Risto Mejide y aún vendrá algún despistado diciendo que no me meta con estos temas de salseo y tal, pero en cambio aplaudirá que critique a Risto. Si es que no aprendemos. Estos youtubers son la nueva tele de izquierdas y los jóvenes crecen con ellos sin enterarse que les toman el pelo. Y los habéis hecho tan famosos que otros youtubers no se atreven a criticarlos por miedo a perder seguidores. Esto sí, detrás los dejan verdes. Pero mira, resulta que yo no soy un cobarde ni un hipócrita. Yo aquí no he venido a hacer amigos youtubers, he venido a repartir honestidad y sentido común mientras pasamos un buen rato. Así que vamos a divertirnos. De hecho, bueno, no es una opinión, es un hecho, es un subnormal. Vamos a ver qué dice la RAE. Subnormal, dicho de una persona que tiene una capacidad intelectual notablemente inferior a la considerada normal. Déjame pensar... ¿A qué me recuerda esto? Insúltame sanamente y con fundamento. Argumenta el insulto. Dejate de... Dejate de hacer el tonto. ¡Manipulas! ¡Ay, que te he diversido, manipula! ¡Es que te he diversido! ¿Alguien te ha cerrado la boquita? ¡Ago, gota, te ha cerrado la boquita! ¡Ay, gota, te ha cerrado la boquita! De hecho, bueno, no es una opinión, es un hecho, es un subnormal. Muy bien, sigamos ahora con UTVH. Dice que él pasa de mí y que el insulto es opinión de Roma. Pues vamos a ver qué opina UTVH sobre mí. Hace unos meses me comentó en mi canal y dijo lo siguiente. Eres un sociópata de manual. Tú no es que seas mala persona, es que tienes un trastorno y todos los que te han rodeado a lo largo de tu vida lo han tenido que sufrir. Solo tengo lástima por todas las personas que no se dan cuenta de lo que hay detrás del tío con apariencia extrovertida y simpática. ¿Que no se dan cuenta de lo que hay detrás? A ver. ¡Ah! ¡Esto! A ver, todo tiene una explicación. Por cierto, os dejo los comentarios en grande para que pongáis pausa y podáis leer con calma porque la verdad es que es un poema todo lo que dice. UTVH no conoce mi vida personal. Solo conoce a mi pareja cuando vino a casa a hacer un directo y a nadie más de mi entorno personal. En realidad, no conoce nada de mí y aún así suelta estas barbaridades sobre mi vida. Y otras veces públicamente también me ha llamado perturbado e incluso me ha invitado a un combate de boxeo. Y no es broma. O sea, lo decía en serio. Leyendo todo esto, la verdad es que hasta parece que Roma fue cariñoso con su insulto, ¿no? Pero eso sí, sin duda UTVH en su canal siempre ha sido muy elegante y moderado. Eso no lo ponemos en duda. ¿Me vas a venir a decirme tú ahora, subnormal, cómo me tengo que sentir con respecto al scratch o cómo no me tengo que sentir con respecto al scratch? Venga ya. En este vídeo estaba contestando a un comentario de su chat, sin duda con mucha educación y moderación. No puedo encontrar un solo momento en el que Joan haya insultado o faltaba el respeto al tío blanco hetero. Solo con eso, para mí, tío blanco hetero pierde muchísimo. Se puede discutir, pero no hay que llegar al insulto, porque el insulto es el remedio del que no sabe argumentar. A mí, de verdad, lo que más me alucina es que haya 700 personas que estén pagando a un macarra que tiene este trato y se pone a difamar tan alegremente llamando a la gente sociópata o subnormales, trastornados, etc. E incluso que diga estas cosas sobre los que son de derechas. Atención. Para la derecha, independientemente del contexto, la inmigración es tóxica, la inmigración genera criminalidad y cállate progre y si tanto te gustan los refugiados, llévatelos a tu casa. Y estas, pues siempre han sido las posiciones de la derecha y de la izquierda. Independientemente de que la inmigración sea un problema real o no lo sea. Ahora, en el mundo de UTVH y los ponis de colores, la derecha no quiere la inmigración. Por eso, en su día, hizo un vídeo contra Vox diciendo exactamente el mismo argumento, mintiendo, cuando siempre será rechazado solo la inmigración ilegal. Es que me alucina, me alucina cómo UTVH consigue engañar a tanta gente. ¿Eso o es que sus patreons son todos de izquierdas feministas? Pensad que le están pagando más de 2.000 dólares al mes. Es fácil calcularlo porque debes pagar mínimo 5 dólares para salir en sus créditos. Por lo que solo debes contar la gente que sale y además calculad que hay gente que paga más mínimo 10 dólares para poder estar en su chat. Como os podéis imaginar, se debe sentir un diorrico por mentir sobre la derecha, insultar y comportarse como un hipócrita y ver que la gente le sigue pagando más de 2.000 dólares al mes. Normal que se pueda sentir como una estrella de rock que cree que puede hacer cualquier cosa. Pero bueno, como veis, UTVH no pasa de mí. Ya sabéis cómo es él. Dice una cosa, pero luego hace otra. Parece realmente un mentiroso compulsivo. En realidad, ha hecho un éxito donde me reta a debatir. Me pregunto si el debate consiste en ver quién tiene el mejor insulto o mentira más gorda, ya que nunca ha dado un argumento sobre mis críticas. Ninguno. Eso sí, insultos y mentiras a montones. Mirad, en el primer párrafo que escribe, ya miente. Dice, Joan Planas dice que los vídeos me los escriben a otros, lo que me parece una acusación muy fea. Mentira. Yo no dije eso y lo peor es que lo pone él justo debajo. Yo dije, UTVH no sabe argumentar si no lee un documento escrito por otro. Yo no he dicho que los vídeos los escriba otro. UTVH, lo feo es que mientas a tu audiencia. He dicho que no sabe argumentar sin leer documentos de otros. En realidad, mirando sus vídeos, es un hecho que muchas veces usa argumentos de otros que ha leído. Por ejemplo, Según Jordan Peterson, la distinción fundamental, y yo siempre he defendido, como dijo Jordan Peterson, que así decía, por ejemplo, Steven Pinker en su libro En defensa de la ilustración, recuerdo un vídeo de Sisek en el que hablaba de que la corrección política era la peor forma de autoritarismo y estoy de acuerdo con él. Voy a leer un fragmento del libro de Camille Paglia, Bumps and Trumps, que hablaba sobre la homosexualidad y que me parece que dice algo que viene perfectamente a colación. La homosexualidad no es normal. Es algo realmente muy común en los vídeos de UTVH, enseñar libros, artículos y decir, esto lo ha dicho Jordan Peterson y yo creo algo mismo. Es una técnica muy conocida para intentar dar más credibilidad a sus palabras, citas a una persona como si el hecho de que lo dijera esa persona tuviera más credibilidad. Es un clásico hacer esto. Pero cuando a UTVH le quitas el guión, sus libros y artículos, se desmonta. Y eso es algo que muchos habéis visto en sus directos o debates. No sabe ser coherente con sus ideas. Se contradice todo el rato sin guión porque suele usar ideas de otros que ni él mismo entiende en el fondo. Y yo no estoy diciendo que sea malo que se documente y lo muestre. Yo también lo hago. En realidad, UTVH es muy bueno cuando recopila información y la muestra. El problema es cuando no usa esa información y dice o hace lo que piensa él. De repente, su mundo se desmonta solo. Son todo contradicciones y mentiras. Mirad, otra mentira que dice... Le recuerdo a Joan Planas que en su momento le ofrecía un debate en directo para que me aleccionase sobre el feminismo e independentismo y me fulminase con sus poderosos argumentos y su discurso hiperarticulado para que la gente pudiese distinguir quién sabe lo que habla y quién es un iluminado y un gañán. En su momento escurrió el bulto muy fuerte. Muy fuerte, amigues. Muy fuerte. Vamos a ver, que yo me aclare. Quiere debatir de feminismo e independentismo, pero ¿este ahora se ha hecho independentista o cómo va esto? Porque lo del feminismo lo entiendo. Él se ha hecho súper feminista. A ver, en realidad ya lo era el TVH. Precisamente mi crítica siempre fue que él blanqueaba el feminismo y bueno, se puso como una moto, se inventó cosas y empezó a insultarme. Pero ahora ya ha salido el armario y como buen Guale Bragas que es, ya lo dice, a los cuatro vientos. ¿Cuál es tu visión general del feminismo hoy en día? Cosa más loca, tío. Yo creo que hace... Ahora mismo hace falta más feminismo que nunca. Necesitamos feminismo. Yo además lo dije hace dos vídeos en plan... Pero necesitamos... Lo que dije fue que necesitamos un feminismo contra este feminismo. Y atención, que no es el único que lo dice. Se ha puesto de moda ahora ser Guale Bragas. Experto en igualdad también va diciendo que es feminista. Y Beau también. Es que es alucinante. Estos cualquier día nos dirán que son comunistas porque hay comunismo malo, pero hay otro comunismo bueno que quiere quitar las desigualdades. Y claro, ¿cómo no van a ser comunistas si el comunismo quiere el bien quitar las desigualdades? Lo que dije fue que necesitamos un feminismo contra este feminismo. Hay que ser tonto. Esto es como ver a alguien que hace deporte y come todo súper sano, pero luego se pone a fumar un paquete de cigarros entero. ¿Qué le dices? Que es tonto. Pero en fin, es la sociedad que tenemos. ¿Qué haremos? Es mejor irse del país porque esto ya no tiene solución. Pero repito, ¿por qué UTVH quiere debatir de independentismo? Yo ya no soy indepe. Y lo peor de todo es que vuelve a mentir. ¿No es verdad que yo le dijera que no quería debatir? Le dije públicamente en Twitter que sí. Os lo enseñaría, pero al tener la cuenta suspendida, Twitter no me deja que encontrar el puñetero tuit. Cosas de la censura del siglo XXI. Pero os juro que le dije que aceptaba el debate si lo hacía sin máscara y sin moderador. Y añado ahora otra cosa más. El debate tiene que ser en su canal. Pero no aceptó. Porque es un cobarde. Él quiere hacer un debate con moderador para poder soltar su discurso sin que nadie le corte cuando diga mentiras o se desvíe del tema. Por eso lo hacen los políticos. Para tener el control de todo. Pero yo no soy político. A mí me gusta debatir con sinceridad. Donde se vea cómo son las personas. Me gusta la honestidad. Aquí en YouTube, los debates se hacen así de toda la vida. En mi canal y en el de la mayoría de youtubers. Si UTVH tiene miedo, pues que se haga político. Atención, sigue diciendo. La oferta sigue sobre la mesa. Que quede claro quien está dispuesto a defender sus ideas y quien está rodeado de humo. Con moderador y con tiempos. Obviamente. Cómo se hacen los debates para que cada uno pueda exponer sus argumentos de forma ordenada. No en versión gallinero como sus debates con Héctor, un abogado contra la demagogia. Pero espera. ¿Con tiempos además? Pero ¿esto qué es? Este se cree que esto es un concurso de debates o unas elecciones. A este cualquier día le vemos en un chalet al lado del Pablo Iglesias. Y fijaros cómo es un cobarde que intenta ridiculizar un debate que es como todos los que se hacen en YouTube. Donde la gente puede cortar al otro si dice mentiras. Donde la gente no tiene que estar pendiente del tiempo sino dar buenos argumentos. Este lo que quiere es hacer su teatro como los políticos. Y dice que mi estilo de debates son un gallinero. UTVH, aquí se viene llorado. Pero ¿sabéis por qué no quiere hacer el debate sin moderador? Porque sabe que pierde. Porque ya tuvimos un debate en su canal y resulta que empezó diciendo que no estaba a favor de la autodeterminación. Y gracias a no tener moderador conseguí sacarle lo que realmente pensaba. Es decir, que pase el más del 50% del censo. que sea algo inabarcable. Entonces en ese momento es que al final es inevitable. Pero es que hay que hacer un porcentaje. A través del 80% hostia, es que no hay otra. Estás de acuerdo en eso. Si es que no hay otra. Al final del vídeo ya os pondré el fragmento completo. Y atención como termina el escrito. Dice Mirad, esto que dice es lo más interesante. Habla mucho de cómo es él. De su soberbia. Lo que le importa no es si tengo buenos argumentos. Lo que le es importante para él es si tengo un articulado discurso y facilidad de palabra. Por esta razón sus vídeos intenta que sean tan cargados de tecnicismos. Hace teatro. Lee argumentos de otros que ha leído en libros. Pero él no sabe lo que defiende. Y muchos caen en su teatro. Luego, en los directos sale la persona que de verdad hay debajo de esa máscara y todo se cae. Me vas a venir a decirme tú ahora subnormal cómo me tengo que sentir con respecto al scratch o cómo no me tengo que sentir con respecto al scratch. Venga ya. Este es el UTVH real. Un macarrilla progre. Imagino que entre sus patreons no tiene agentes de derechas ni antifeministas después de todo lo que ha dicho. Es que sería como tirarse un tiro en el pie. Aunque bueno, me lo creo porque siempre ha pasado así con la derecha. Toma, te pago para que vayas contra mí. Bueno, bueno, y aún no habéis visto nada. Si queréis que haga un análisis del vídeo que me dedicó lleno de mentiras con el que intento romper mi relación de pareja inventándose un culebrón para desviar las críticas diciendo que todas las críticas sobre su hipocresía y a sus colegas era todo un ataque personal. Que me parece que tienen ciertos tintes personales y que tienen un origen de una rencilla personal que tenía un tinte personal como un ataque personal. Han sido críticas personales disfrazadas de críticas legítimas. Perdona, pero esa crítica, aunque sea personal, decía la verdad. Que te calles, que era personal, no era legítima. Cállate. Y así todo. Si os interesa el análisis, dadle me gusta o comentadlo y os enseñaré cómo manipula. Será un buen vídeo para ver las técnicas que usa para manipular en sus vídeos y engañar a sus suscriptores. Hay que aprender a ver cuándo nos manipulan, ponerlo siempre todo en duda, no comprar el discurso de nadie y lógicamente esto se aplica a lo que os diga también. Lógico. Pero vamos, no me hagáis mucho caso a mis consejos que ya sabéis que yo soy un sociópata perturbado con un trastorno y subnormal. Y nada más. Muchísimas gracias a los privilegiados de honor y al resto de privilegiados que me ayudáis a seguir haciendo vídeos. Y muchas gracias a los que me apoyáis por Paypal o suscribís, comentáis y le dais un me gusta bien grande. Y ahora os voy a dejar con ese fragmento donde debatimos sobre el independentismo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa en Escocia? ¿Quién tiene que votar? ¿Y qué coño me cuentas de lo que hacen en Inglaterra? Pues porque es un ejemplo. No, pero a ver, yo te puedo hablar del orden nacional aquí en España. Lo que no puedes hacer es ponerme un ejemplo. Pues se puede adaptar el sistema. O sea, los países son sistemas. Yo me recuerdo que es un Windows. No tenemos un Mac. No, pero que tenemos una constitución que es la que es, tío. Pero se cambia. Todos, sí, sí, se cambia. Pero tendremos que votar todos para cambiarla. Eso sí. Pero aquí nos hemos liado. Yo no digo esto que no. Yo digo que esto se tiene que convencer a todo el pueblo español que vamos a dejar que se pueda una región autodeterminar. A mí no. Yo creo que esto creo que no funciona así. Es que además yo no soy... A mí lo que hicieron en Escocia me parecía una burrada igual que lo que hicieron de votar el Brexit igual que lo que hicieron a mí esto de... Pero entiendo que tú no quieres... Votémoslo todo, democracia infinita, todo se decide por... No, pero no es todo. No es todo. O sea, la autodeterminación solo. En este caso, tú defiendes que no se debía poder autodeterminar ninguna región. Tendría que ser una votación... Tendría que ser un consenso nacional del Estado entero que una nación dejase de... O sea, que una región dejase de ser parte de ese Estado. Es lo que yo creo. Pero luego tienes un problemón. Tú imagínate que el 80%... No es el caso ahora. Pero imagínate que el 80% de gente de Cataluña o de Andalucía dicen es que nos queremos ir. El 80%. El 80%. Si es el 80% se acabaran yendo. ¿Se acabaran yendo? Sí, es puta lógica. O sea, que se acabaran autodeterminando. Sí, sí, claro. El 80%. Claro, quiere decir que si tú dices no, no... Ya, pero a ver, yo te digo que si los nacionalistas se presentan en el Parlamento con el 80% es que no habría... ¿Sabes lo que quiere decir? No habría donde negociar por parte de... Pero se tienen que presentar con el 80%. Claro, claro. Pero es que eso no es así. No, en Cataluña no es así. Pero si fuera así, o sea, la idea es que quieren llegar a eso. Si fuera así, yo sí que entiendo que joder, no puedes forzarlos a quedar porque es que va a haber una guerra. O sea, si un 80% de una región como Andalucía, Cataluña, dice, mira, que no queremos estar aquí porque hemos decidido que queremos ir solos como Singapur, como otros lugares... No, no, a ver, es evidente, pero... Es que no puedes forzar a decir, no, no, como el resto, como el resto, hemos votado que no, no os vais. Vale, vale, vale. A ver, guerra. Sí, pero es que como... Estamos hablando de... ¿Y qué sí pasa? En plan, ¿y de repente sí mañana? Bueno, es que está pasado. Es que está... No, no, no ha pasado porque lleváis 20 años con el rollo independentista y no ha pasado. Pero antes... Es un fracaso absoluto. Pero antes no era 47%. Hace nada, un día, era un 13%, pero muy poco, ¿no? Sí. Y de repente, 40%. Quiero decir, que de repente mañana puede ser 80%. Sí, pero tío, que es que lleváis 20 años dándole el coñazo en la educación, en los medios de comunicación, en tal. Es que, macho, más propaganda y más se ha invertido ahí y se ha apostado todo a eso y que no ha salido, tío. Es que ha ganado Ciudadanos las elecciones en Cataluña. Es que ha ganado Ciudadanos las elecciones en Cataluña. Sí, pero espérate porque sí. Yo creo que han ido demasiado rápido porque la educación tal como está, si hubieran esperado unos años más, sale, pero más del 50% de largo. Pasa que se han precipitado. Porque no tiene que ser el mismo rapido. Para mí tiene que ser el 80%, el 80%. Una brutalidad y que además eso se defina en el censo real, ¿sabes? Es decir, que pase más del 50% el censo, o sea, que sea algo inabarcable. Entonces, en ese momento es que al final es inevitable. Pero tú estás, ¿sabes? De acuerdo a través del porcentaje. A través del 80%, hostia, sí, mira, es que no hay otra. Estás de acuerdo en eso, entonces. sí que estás de acuerdo en autodeterminación cuando es en un término... Estamos hablando en términos fantásticos. No fantásticos, no. O sea, sí, estamos hablando fantasía. Podría ser. Sí, podría. Pero bueno, no es algo tampoco posible. También podría ganar Vox mañana en Cataluña y si gana, ¿qué pasa entonces? También puede ser que gobernar aquí Carmena. Sí, podría ganar otra vez. O sea, que pueden pasar muchas cosas. no es una cosa muy fantasiosa que salga un 80%. O sea, que en Cataluña es que tú no eres muy... O sea, yo he estado hablando con él y no estoy muy consciente de lo que está pasando. Que tú y la mayoría de madrileños como Cataluña lo ve, hostia, está un poco pirado y tal, pero que es muy gordo. No, no, yo sé que es gordo.